En el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar de la UAM, Jorge Tamés Ibata, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, impartió una conferencia durante las actividades de las Jornadas de Arquitectura y Urbanismo que organiza la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la que habló sobre la técnica del dibujo del croquis, la cual ha sido desplazada de manera errónea en las Academias de Arquitectura. Tamés Ibata convocó a los alumnos a retomar las técnicas de dibujar y expresarse a mano, porque dijo que está comprobado que entre más dibuje una persona, mejor se entiende a sí mismo. No negó la importancia que tiene la tecnología digital y los programas de dibujo por computadora, pero alertó que solo con la imaginación y la creatividad de nuestro pensamiento se puede diseñar de forma innovadora.